Así se genera mejor la señal de lo que quiero ir desarrollando Sí, profe, no se preocupe Vamos a compartir de inmediato la pantalla con lo que nos toca ver el día de hoy Y lo dejamos en modo presentación Y estamos grabando y dejamos en modo presentación Ya muchachos Como les comenté tengo ahí un problemita con el internet asociado a que hay un desperfecto acá en la zona donde vivo según lo que me dijo VTR Por ende me conecté con estos routers inalámbricos espero que la señal igual sea buena cualquier cosa si es que me llego a caer que me ha pasado en otro momento no se salga no se salga porque si vuelvo a entrar se toman los mismos participantes que estaban en la reunión Entonces el día de hoy vamos a ver algunos casos específicos de la aplicación que vamos a ir desarrollando para nuestros DCL de algunos elementos que vamos a ir utilizando en el transcurso del semestre nosotros tenemos que tener claro que vamos a poder siempre ir desarrollando nuestras ecuaciones de equilibrio de fuerza una sumatoria de fuerza en X una sumatoria de fuerza en Y ambas igual a cero y una sumatoria de momento en un punto específico igual a cero yo pongo en el punto O pero puede ser en el punto A puede ser en el punto E el punto en donde usted va a desarrollar el momento depende claramente del ejercicio del ejercicio que usted está desarrollando y que se le hace más sencillo y más fácil recuerde un tema importante que le dije la semana pasada trate de desarrollar el momento en algún punto donde usted tenga la posibilidad de ir descartando algunas incógnitas y así se queda en la sumatoria cuando se desarrolla la ecuación va a ir descartando en esa ecuación algunas incógnitas y va a quedar probablemente solamente con una incógnita y así va a ser más fácil de resolver entonces tenemos diferentes aplicaciones tenemos aplicaciones asociadas a soportes fijos este por ejemplo que está acá es un soporte fijo ¿por qué podemos decir que es un soporte fijo? ahí se observa que este soporte está pernado a la loza mediante estos dos pernos ahí también se puede volver a verificar lo que le estoy indicando entonces nosotros tenemos un soporte fijo ¿por qué habla de soporte fijo? solamente hay un soporte móvil también vamos a analizar un soporte móvil ¿ya? entonces en este caso estamos con un soporte fijo de pasador y el pasador ¿dónde se encuentra? acá es ese elemento es ese elemento que usted observa ahí ¿ya? ese pasador pasa a través de los soportes ¿ya? y conecta el soporte con el cuerpo con la viga en este caso ¿ya? con nuestra viga ¿ya? ese ese pasador está soportando un esfuerzo de corte ¿ya? que lo vamos a analizar más adelante este esfuerzo de corte ¿ya? se tiende a cortar este pasador ¿ya? los pasadores son muy utilizados en los equipos que tienen movimiento de articulación ¿ya? porque la articulación lo que va a tener usted ahí va a ser un pasador muy lubricado ¿ya? nos vamos a encargar de lubricar ¿ya? de manera muy bien ese pasador ¿ya? porque como tengo que tener movimiento en ese pasador ¿ya? como el tenemos que tener un movimiento de articulación la idea la idea que la fricción sea la mínima ¿ya? para que la fricción sea la mínima nosotros tenemos que lubricar ¿ya? con una gotita de aceite con grasa dependiendo del equipo ¿ya? entonces si nosotros quisiéramos ¿ya? tomar este este cuerpo y fíjese lo que voy a hacer usted va a generar una fuerza aquí hacia arriba ¿ya? tengo una fuerza F que usted va a decir profe esa fuerza F va a hacer que este elemento gire gire ¿cierto? pero nosotros tenemos que pensar siempre en todas las condiciones de equilibrio ¿ya? en primer lugar nosotros cuando hemos analizado los ejercicios siempre antes de ver el giro nos preguntamos si tiene la posibilidad de traslación piense solamente en este sector si usted tiene una fuerza KF que va hacia arriba ¿se va a mover este elemento? ¿se va a trasladar este elemento hacia arriba? ¿ya? usted va a decir profesor difícilmente se va a trasladar porque ese pasador está conectado entre el soporte ¿ya? y está conectado obviamente con el cuerpo con esta viga ¿ya? por ende cuando usted quiera generar esta fuerza hacia arriba va a haber un elemento un elemento que va a decir ojo yo acá no permito ese movimiento ¿ya? y a eso nosotros le vamos a llamar una reacción ¿ya? la fuerza muchachos puede ir hacia abajo esta fuerza puede ir hacia arriba esta fuerza puede ir en diagonal ¿ya? dependiendo cada ejercicio ¿ya? entonces usted tiene que posicionarse donde está el pasador y decir bueno yo voy a generar acá normalmente nosotros lo detallamos como R I que se asocia a una reacción de fuerzas en el eje ¿ya? también se puede describir así tan sencillo como esto A sub I ¿qué significa A sub I? que el pasador va a ser su punto A ¿ya? posteriormente como les dije puede haber una fuerza de esta manera ¿ya? que aparte de trasladarlo de tratar de trasladar el elemento en el eje X ¿ya? trata también de trasladarlo disculpe no solamente trasladarlo en el eje X sino que también trasladarlo en el eje X ¿ya? puede darse estas dos condiciones puede darse estas dos condiciones y usted con esta fuerza ¿ya? está tratando ¿ya? de empujar todo su cuerpo y su vida hacia la izquierda pero hay algo que te lo impide ¿ya? hay algo que dice no, 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 no usted ponga toda la fuerza que quiera pero yo voy a estar acá resistiendo ¿ya? usted va a poner más fuerza cada vez y va a haber mayor resistencia hasta que va a llegar un momento en donde usted a lo mejor lo haga y ya su esto ¿ya? y se va a romper la resistencia no soportó más entonces usted superó el esfuerzo de corte de ese pasador esfuerzo de corte el tau de corte ¿ya? ¿qué es? ese tau de corte es intrínseco del material el material con que está diseñado este pasador su propiedad característica me dice mira yo lo único que te voy a pedir que usted no llegue a los 280 megapascal de esfuerzo porque si usted llega a los 280 megapascal de esfuerzo yo como material no puedo asegurar de que voy a seguir soportando probablemente aquí yo no voy a poder seguir y usted me va a cortar el tau es un esfuerzo de corte y como esfuerzo se mide siempre por una fuerza dividido por una área la fuerza es la fuerza que usted está generando acá como reacción pero si tiene Rx y Rx ¿cuál va a utilizar como fuerza? ¿ya? ¿la mayor? ¿la menor? ¿ya? solamente la fuerza en x yo le voy a decir no usted lo que tiene que usar acá es esta fuerza que sería R A profe R A no es ni x ni tampoco y correcto R A usted ya en su mente sabe cómo lo va a calcular ¿ya? ya dijo el profe en la primera materia que nos pasó cuando comenzamos esta asignatura que no sabía por qué nos pasaba eso ahora ya me queda más más claro ¿ya? ¿por qué gastó tanto tiempo en explicar eso? entonces ahora usted va a tener la reacción ¿ya? real que está soportando ese pasador por ejemplo puede ser R A igual a mil no quince mil newton quince mil newton se está generando ahí ¿eh? después usted va a ir a medir el pasador ¿cuál es el diámetro de ese pasador? profesor ¿por qué quiere el diámetro? porque si usted tiene el diámetro puede sacar el área ¿eh? si usted tiene el diámetro ¿eh? puede sacar el área y el diámetro vamos a decir que este es de treinta milímetros entonces yo tengo un esfuerzo máximo que no puedo superar de el material con que está fabricado ¿de qué material está fabricado? no lo sé pero solamente sé que es de doscientos ochenta es un diez veinte un diez un diez cuarenta y cinco ahí vamos a ver después ya las diferentes tablas de materiales que usted probablemente lo vio en ciencias de material en alguna asignatura por ahí ¿eh? usted le indicaron esos valores la fuerza ¿eh? entonces es de mil disculpe quince mil Newton dividido por pi por el diámetro al cuadrado dividido cuatro es el área de una circunferencia ¿eh? el área de una circunferencia ¿eh? profesor falta la unidad bueno esto es milímetro al cuadrado ¿eh? porque como estoy sacando el área y el diámetro va al cuadrado la unidad también iría al cuadrado ¿eh? entonces calculando esto yo tengo quince mil dividido voy a dejarlo en un paréntesis dividido pi por treinta y ese treinta va al cuadrado todo eso dividido por cuatro ¿por qué se divide por cuatro? porque el área de una circunferencia ¿eh? el área de una circunferencia es pi por d al cuadrado partido por cuatro ¿eh? recuerde el área de una circunferencia ¿y por qué estoy pensando en una circunferencia? porque es un pasador y un pasador es así ese es ¿eh? entonces el resultado de esta ecuación es veintiuno coma veintidós newton dividido milímetro cuadrado y usted debería saber que un newton dividido milímetro cuadrado es igual a un megapascal ¿eh? los materiales normalmente vienen en esta unidad en el sistema internacional ¿eh? en el sistema inglés vienen en kilo psi o en psi alguno entonces lo que usted obtuvo acá newton dividido por milímetro cuadrado lo borramos y lo cambiamos entonces a megapascal ¿cuál era la capacidad de soporte máximo que tenía el pasador? 280 ¿y usted cuánto le está generando? veintiún megapascal por ende este elemento perfecto sí va a resistir ¿ya? sí va a resistir si el resultado no hubiese dado 421 megapascal ahí sí que no ahí no nos hubiese servido este material ¿ya? nosotros vamos a analizar esto más adelante vamos a analizar con el esfuerzo ¿ya? pero para llegar a eso tenemos que tener claro los esfuerzos que se van generando en cada ¿ya? elemento que estamos trabajando ¿ya? y así nosotros después vamos a decir mira este sistema va a resistir o se va a fracturar ¿ya? así se calculan estas cosas muchachos ¿ya? entonces teniendo el conocimiento de esto alguien me puede decir profe pero usted dijo que lo iba a generar una fuerza que va a ir hacia arriba por ende esto va a girar el pasador te permite girar el pasador te permite que tú tomes esta viga y la lleves para allá y después la tomes y la lleves para acá te voy a decir sí profesor muy bien el pasador te permite tienes ese grado de libertad ¿ya? cuando ese grado de libertad ¿ya? se restringe ahí existe una reacción por ejemplo yo quiero mover este sistema hacia la izquierda usted me va a decir profesor el sistema no tiene ese grado de libertad porque el pasador no permite le digo ah entonces lo quiero llevar para abajo no no profesor usted no tiene ese grado de libertad hay una restricción entonces si hay una restricción hay una reacción profesor ¿podría existir una reacción de momento? claro que sí podemos generar una reacción de momento imagínese que en vez de este pasador usted hubiese puesto ahí un clavo otro clavo otro clavo y otro clavo puso todos esos clavos entre el soporte y la madera ahora con esa fuerza ¿te va a permitir ese giro? y ahí usted va a decir profesor no ya no le permite ese giro entonces aquí va a existir una reacción de momento que lo vamos a ver a continuación ¿verdad? muchachos estos sistemas de pasador lo vamos a encontrar en varios ejercicios y en varias aplicaciones como en una tijera ahí usted tiene un pasador y obvio que la tijera te permite abrir y cerrar ese pasador de la corchetera te permite ir para allá te permite devolver existe ese grado de libertad ahí pero usted no puede tomar esta parte de la tijera y llevarla para allá y esta llevarla para allá ¿por qué? porque está ese pasador y te va a decir no, 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 no yo no te permito hacer eso usted no puede tomar esta parte y sacarla a menos ojo y yo y nosotros generemos mucho esfuerzo mucha fuerza hasta que superemos el esfuerzo que tiene ese pasador nosotros dimos un diámetro de 30 milímetros bastante grande un 3 centímetros un pasador de 3 centímetros es alto es grande por eso el esfuerzo nos dio tan poco pero en elementos como estos y dependiendo la marca y el origen de este elemento hay hay tijeras que son de algún origen muy extraño de una marca que nada la conoce nadie y con suerte tiene 3 milímetros ese pasador cosa que se le cae la tijera y se hasta ahí llegó hasta ahí llegó va a depender también los costos si yo quiero un sistema seguro que perdure en el tiempo tengo que hacer una inversión más grande y si hago una inversión más grande va a venir un material de mejor calidad con diámetros mayores probablemente va a ser más pesado también porque como voy a incorporar elementos de mayor espesor mayor diámetro va a ser más pesado pero ojo que no es siempre directamente proporcional acá tenemos un soporte móvil un soporte móvil no un soporte fijo ¿verdad? este es un soporte móvil profesor existe ¿es un soporte móvil? claro que sí en muchas más partes se instala una viga ¿ya? y en un lado dejan la viga fija y en el otro lado la dejan descansando sobre otra madera ¿con qué fin? o no disculpe no solamente sobre una madera ¿ya? también pasa esto en los en los en los puentes por ejemplo hay un lado fijo y un lado y un lado móvil ¿eh? ¿con qué razón? con la razón de que como su elemento va a estar sometido ¿eh? espérenme disculpe ahí dejé en silencio un compañero que se escuchaba el rebote de la voz ¿ya? entonces hay algunos puentes que lo dejan un lado fijo y un lado móvil ¿ya? y eso es muy usado porque con eso con ese el lado móvil nosotros no el puente no se va no se va a ver afectado por los esfuerzos térmicos que se pueden generar ¿ya? porque recuerden si aumenta la temperatura los materiales se expanden cuando disminuye la temperatura se contraen ¿ya? entonces si es que nosotros lo dejamos fijo vamos a tener ambos extremos vamos a tener todos los días una un esfuerzo interno en ello que podría terminar afectando por alguna fatiga ¿ya? esta este movimiento cinemático de las partículas internas dadas por el efecto de la temperatura y por lo mismo se deja un lado fijo y un lado móvil ¿ya? obviamente por un tema de dibujo se se señala muchas veces ¿ya? ese patín ¿ya? pero normalmente en la realidad por ejemplo aquí está el puente se conecta con un lado del camino y se va a conectar con el otro lado del camino acá se instala un soporte fijo ¿ya? y acá en esta parte se deja descansando sobre la otra superficie ahí solamente descansando ¿ya? y es un soporte móvil ese es un soporte móvil nosotros nuestro ejercicio normalmente lo vamos a ver con estos sistemas eso significa que es un soporte móvil también ¿ya? algunos libros también lo dibujan de esta forma de esa forma menos de esta forma pero igual los hay ¿ya? y ahora muchachos buscamos cuáles son los grados de libertad de esto ¿ya? si usted tomara este cuerpo y dijera ya lo voy a llevar para arriba déme dos segundos que alguien me escribió en el chat en alguno ¿no? me preguntan si se utilizan en qué tipo de puentes por ejemplo en los puentes elevadizo claramente tiene que haber un lado un lado fijo pero el otro va a estar casi en voladizo ¿ya? porque pero por ejemplo cuando usted vaya al en viaje por por alguna ruta por ejemplo a Cinco Sur y va a pasar por debajo de un una vía por arriba de usted va a pasar una vía porque se le empalme ya para salir de alguna ciudad se puede dar cuenta que ese paso sobrenivel ¿ya? está de la forma que le digo yo un lado fijo y otro lado móvil es más también al dejarlo de esa manera ¿ya? le permite soportar de mejor manera los movimientos sísmicos ¿ya? porque si lo tuviesen ambos extremos fijos ¿ya? se romperían eso hay que tenerlo más que claro en cambio como hay un lado móvil le permite oscilar ¿ya? le permite oscilar de esa cuenta que los mejores los mejores edificios por ejemplo que resisten de mejor manera los efectos de un sismo no son los edificios que son estáticos y fijos que son así resistentes esos son los que primero se caen ¿ya? los que soportan son los que acompañan el movimiento sísmico y ellos se mueven con el mismo movimiento sísmico ¿ya? entonces por ejemplo abajo le ponen una especie de resorte de muelle ¿ya? y esos edificios se comportan muy bien hay otros edificios que al interior le han puesto unas bolas de acero grandes entonces hay un movimiento sísmico y cuando se mueve para allá la bolita se va al otro lado y va equilibrando el peso del edificio ¿ya? entonces tengo que permitir esa libertad al puente en caso de que haya un movimiento sísmico ¿ya? la pregunta de don creo que fue don Kevin ¿sí? si tengo un puente de abadizo que está ahí ahí está aquí va a haber una torre que va a estar tirando aquí de un cablecito para subir y bajar esto cuando baje va a descansar ¿ya? sobre una estructura tal como lo indicaba él cuando llegue abajo todo esto tú lo voy a borrar porque ahora vamos a decir que va a bajar ¿ya? va a descansar ¿ya? y no va a venir nadie a decir no hay que ponerle el pasador para que quede fijo no para nada va a estar descansando este lado sí va a estar fijo ¿ya? ese lado va a ser fijo ¿ya? pero Kevin no solamente en los puentes de abadizo usted puede apreciar eso ¿ya? entonces en la parte del soporte móvil si usted quisiera levantar esto ¿ya? se va a levantar ¿ya? si yo quiero levantar este sistema hacia arriba no va a haber problema se va a levantar profe entonces tiene ese grado de libertad correcto si yo lo levanto esto se va hacia arriba no hay problema ¿ya? si yo lo muevo a la izquierda el elemento se va a mover a la izquierda ¿por qué? porque no hay nadie que se oponga a ese movimiento tiene ese grado de libertad si yo lo muevo a la derecha bueno el sistema también se mueve a la derecha tenemos ese grado de libertad ¿ya? tenemos ese grado de libertad ahora ¿qué pasa si desarrollamos una fuerza hacia abajo? si yo quiero llevar esto hacia abajo profesor no pues ahí no le va a permitir ir hacia abajo ¿por qué? porque hay un elemento que se está oponiendo a ese movimiento está restringido ese movimiento está restringido entonces ahí va a aparecer una reacción de fuerza un RA muchachos aquí RA en el soporte móvil disculpe en el soporte móvil RA va a ser la resultante porque no va a haber otra fuerza que se genere acá solamente hacia arriba por ende si tengo que hacer el mismo ejercicio de adelante la fuerza igual por el área voy a sacar el cálculo de RA y RA me va a decir esto es 10.000 Newton bueno yo ocupo aquí los 10.000 no tengo que estar sacando la resultante porque ya tengo la resultante porque solamente un vector está llegando a ese pasador no son dos vectores no no es una componente X y una componente Y no entonces acá usted podría hacer lo mismo si conoce ese si conoce el diámetro de ese pasador vamos a decir mire el diámetro de ese pasador profe este diámetro era era de 10 milímetros usted va a decir ah profe pero recuerde que ahora la fuerza no es de 15.000 es de es de 10.000 mucho menos por ende el esfuerzo va a ser menos yo lo voy a tener que decir cuidado porque bajamos la fuerza pero disminuimos totalmente el diámetro de su pasador lo disminuimos en un tercio ¿qué efecto tendría veámoslo pi por 10 elevado a 2 dividido por 4 profe ¿por qué por 4? porque estoy sacando la sección transversal o el área de esta circunferencia que asocia a ese pasador y el área de una circunferencia es pi por el diámetro al cuadrado partido por 4 tengo 10.000 dividido ahora paréntesis pi por 10 el resultado es 127 32 newton milímetro cuadrado o sea megapascal profesor usted había dicho que la resistencia de ese material era 280 megapascal todavía estamos correcto todavía podemos resistir pero se incrementó bastante recuerde que delante no había dado creo que 22 si mal no recuerdo si 22 megabascal y ahora nos está dando 127 megabascal o sea se va a ver sometido a un mayor esfuerzo este pasador y eso es debido a que el diámetro es menor siendo que la fuerza fue también menor eso significa que la fuerza es directamente proporcional al esfuerzo por ende si la fuerza aumenta el esfuerzo aumenta si la fuerza disminuye el esfuerzo disminuye pero el área es inversamente proporcional al esfuerzo eso que significa que si el área aumenta el esfuerzo disminuye y al revés también si el área disminuye el esfuerzo aumenta no se olvide de eso tenemos otro tipo de soporte aquí está el que le había dicho eso es un soporte totalmente móvil ¿ya? cuya reacción solamente va a ser esta ¿ya? esa reacción muchachos y señorita ¿ya? siempre va a ser perpendicular ¿ya? al plano por donde se puede mover ¿por acá se puede mover? sí se puede mover en el eje X correcto profesor este se puede mover en el eje X ¿ya? por ende la reacción va a ser en el eje Y ¿ya? siempre va a ser perpendicular pero piénselo de esta manera siempre va a ser perpendicular al plano por donde se puede mover porque en algún ejercicio este plano no está en el eje X puede tener una inclinación ¿me imaginas que esto fuese así? ¿cómo sería entonces la reacción muchachos? perpendicular acá ahí no está en el eje Y no no está en el eje Y ¿ya? entonces ojo con ese ejercicio ahora veamos una aplicación en donde todo lo que hemos dicho de que nos permite el movimiento de rotación ahora ya no se permite ese movimiento de rotación como por ejemplo en los soportes de empotramiento ¿ya? déme déme dos segundos déme dos segundos vuelvo ya muchachos como le estaba comentando antes de ese pequeño descanso que me tuve que dar a la fuerza en los diferentes tipos de soporte que nosotros vamos a encontrar van a ser algunos soportes fijos móviles de los dos que hemos hablado algunos van a tener pasador otros van a estar sobre la estructura pero hay uno que se caracteriza por tener pocos grados de libertad que un cuerpo empotrado ¿dónde podemos ver cuerpo empotrado? cuando usted tenga una viga ¿ya? y en uno de los extremos esa viga ¿ya? por ejemplo bueno voy a quitar la batería en dos segundos entonces como le estaba comentando tenemos el soporte de empotramiento ¿no? este soporte de empotramiento normalmente se va a dibujar así pero la realidad yo puedo tener una maderita por ejemplo como soporte tengo mi viga ¿ya? y si yo en vez de poner solamente un clavo pongo dos clavos ya es un soporte de empotramiento porque ya no te permite ese giro también puede ser un soporte de empotramiento una viga de acero que usted la va a soldar ¿ya? en una placa de acero ¿ya? esa soldadura ya te va a generar un soporte de empotramiento por ende la realidad tenemos que ver qué grado de libertad me generan los sistemas para saber cuáles son las reacciones que yo voy a tener si acá usted quisiera llevar esto hacia abajo y lo toma desde ese punto por ejemplo aquí voy a generar esta fuerza una fuerza F desde ya usted va a decir a ver esto no me va a permitir que se traslade por ende va a existir una reacción de traslación en el eje I profesor esa fuerza que usted dibujó ahí no era tan asociada al eje y tenía una pequeña inclinación bueno dibujamos la inclinación y era así y ahí de inmediato usted dice profe si fuese así tendría una componente X y tendría una componente Y correcto por ende hay una fuerza que está tratando de trasladar esta viga esta viga hacia lo X negativo pero hay un soporte en este extremo que dice lo contrario dice no 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 aquí no está permitido por ende usted no tiene ese grado de libertad al no tener ese grado de libertad se genera una reacción de fuerza pero ahora en el eje X RAX y RAE pero además nos vamos a preguntar ya profe esta fuerza que usted tiene ahí la puede proyectar ya la proyecto al proyectarla usted profesor paso por el punto A a ver veamos este era nuestro punto A yo le voy a decir no no está pasando por el punto A por ende si yo trazo una línea desde el punto A algún punto de la proyección de la fuerza que se genere un ángulo de 90 grados ahí por ejemplo eso me significa que F está generando un giro un giro profe pero eso lo hizo igual cuando tenía el soporte pasador sí también lo hice pero me di cuenta que el pasador me permitía girar tenía ese grado de libertad tenemos esa posibilidad de girar ya en los otros soportes por ejemplo acá yo les pregunté oye si hay una fuerza aquí va a poder permitir hacer esto correcto ese pasador te permite no así no así como acá acá no me permite ese giro me dice no 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 aquí usted yo soy un soporte que está empotrado ya que me aplicaron soldadura por ende para usted no es tan fácil hacerme girar ya y como no es fácil hacerme girar y usted me quiere hacer girar con sentido horario como las manecillas del reloj yo le voy a decir no no yo me voy a oponer a ese giro y como me puedo oponer a ese giro con un giro contrario al suyo muchachos si aquí yo tengo una fuerza que va hacia abajo usted va a entregar una reacción contraria que va a ir hacia arriba aquí es lo mismo estoy generando un giro por esta fuerza que es un giro horario entonces usted va a encontrar una reacción de momento antihoraria aquí no es necesario ponerle rma pero si a alguien se le hace más fácil poner rma no hay problema no hay problema normalmente se se describe como ma solamente y a la fuerza como ra ra sub i ra sub x rc esos son fuerzas entonces vamos a tener claro esto para poder desarrollar este ejercicio ya este ejercicio nosotros lo vamos a dejar solamente en función de letras y aquí hay un tema ya no menor que es de este plano inclinado voy a a dejar un poquito más pequeño esto para que de esa forma pueda desarrollar el ejercicio y la explicación porque no es un ejercicio es una explicación en el mismo en la misma ppt así que lo voy a subir lo voy a hacer más chiquitito esto acá ahí y comparto entonces para resolver estos problemas se debe comenzar con la realización de diagramas de cuerpo libre luego identificar las reacciones que son la incógnita y resolver estas mediante la formulación de ecuaciones muchachos tenemos dos soportes ojo ambos soportes que esto es lo primero que usted se tiene que ir dando cuenta de este ejercicio ambos soportes son soportes ya de pasador ya tenemos el soporte A con un pasador y el soporte B con un pasador eso es lo primero y con eso usted ya se da cuenta de que su sistema no va a tener una reacción de momento muchachos que no se les olvide esto no tener una reacción de momento no es igual que no pueda hacer una ecuación de sumatoria de momento no se le olvide nunca esto yo teniendo un diagrama de cuerpo libre ya puedo hacer las dos ecuaciones de fuerza y una ecuación de momento no porque no exista la reacción de momento yo no puedo hacer una sumatoria de momento eso no se le olvide nunca este sistema no tiene una reacción de momento porque tengo estos pasadores que me dan esos grados de libertad me permite que esta viga por ejemplo se vaya a deflectar con esa fuerza esta viga le va a pasar esto y estos pasadores le permiten a la viga deflectarse muchachos uno exagera acá uno exagera acá esta flexión por la fuerza pero ojo las vigas sufren esto además los que han tenido oportunidad de estar en la carretera y encontrarse con vigas que van a ser usadas por ejemplo para puentes esas vigas cuando las transportan arriba de los camiones no son vigas así no son vigas horizontales para nada es más se salen de fábrica con una pequeña deflexión las transportan así ¿por qué dirá usted? porque después en esta viga van a conectarla con otra viga más y quizás con otra viga más después acá le van a poner los travesaños que ya es más peso después sobre eso van a poner una placa después sobre esa placa van a poner una loza de concreto después le van a poner una loza de concreto más peso más peso después van a pasar automóviles pero entre el concreto que le van a dejar esta viga siente ese peso por ende ella se va a deflectar y su deflexión y su deflexión va a hacer que esto quede de esta manera después con todas las cargas muchachos esto es como cuando usted va a poner un una pieza en su torno y el profesor le dice no déjelo emboladizo ahí emboladizo y va a empezar a girar por el propio peso esta pieza va a deflectarse quizás poco muchachos quizás una milésima quizás una milésima ahí pero si se deflecta y con el giro y con el giro que le va a dar es posible que esto termine dañando el sistema termine que cuando usted va a entrar con la herramienta de corta acá no le va a quedar como usted deseaba porque el peso genera una deflexión en las vidas por lo mismo vamos a poner acá en este otro lado una contrapunta para que esto esta deflexión sea lo mínimo aunque pongamos la contrapunta igual va a haber una pequeña distorsión una deflexión pequeña pero muy pequeña casi casi cero pero ojo que ya cualquier elemento por su propio peso tiene una deflexión entonces después de analizar esto desarrollamos nuestro diagrama de cuerpo libre tal como está a mano derecha no lo vamos a hacer acá nuevamente señalamos nuestro punto el punto A el punto B y la fuerza vamos a decir que la fuerza F está está a L medios de cada extremo del extremo A y del extremo B ya tengo ahí de inmediato sabemos que esta viga se quiere ir hacia abajo se quiere ir hacia abajo de inmediato también sé que hay un soporte móvil muchachos que le había dicho del soporte móvil el soporte móvil se va a mover en un plano y por ende va a tener una reacción una reacción de fuerza que va a ser siempre perpendicular al plano por donde se puede mover o sea que esto este vector estoy dibujando acá yo lo tengo que dejar aquí ya para no voy a hacer otro para no estar ahí con otro color para ahí y lo llevo a este punto ahora como estoy trabajando en el eje x y en el eje y lo que podemos hacer acá es decir a ver veamos cómo quedaría nuestro eje nuestro eje x ahí nuestro eje y acá entonces esa fuerza que está aquí tiene dos componentes una componente hacia arriba y una componente hacia el lado voy a tratar de tirar más está ahí está igual y hago una x para que sea más fácil la visualización de porque muchos tienen el siguiente problema profe ese ángulo de 30 que es finalmente este ángulo ahí está el ángulo de 30 se va a repetir aquí o se va a repetir acá es una es una duda que todos tienen así que ojo es más común de lo que usted cree y hay muchas formas de darse cuenta dónde está ese 30 grados partiendo dice mira entre x y y tengo 90 grados por ende 90 menos 30 60 grados ahí tiene 60 grados un ángulo opuesto por su vértice este sería 60 acá tengo 30 profe pero está llegando al que está buscando usted no pero es cosa de tiempo si si tiene que darse cuenta que esta inclinación hace que este vector se abra más o se cierre más y recuerde que hemos dicho que esta fuerza este vector que está en rojo es perpendicular al plano ah profe entonces si aquí yo tengo esta perpendicularidad y acá tengo 60 aquí claramente que tengo 30 para llegar a los 90 muy bien o alguien me puede decir profe yo lo vi de este lado yo vi que aquí tengo un ángulo de 90 grados y como tenía 30 acá este es 60 y como el ángulo entre el eje X y el eje Y son 90 digo que este es 30 muchachos vea usted como lo resuelve tiene muchas formas es más usted puede poner 60 y no 30 como está acá o puede poner 30 como está el ejemplo pero independiente va a llegar de una o de otra forma al valor correcto y este es RB ese va a ser RB muchachos ojo este otro detalle otro gran detalle otro gran detalle no nombre a este vector como RB X ni R BI ¿por qué? porque si ya tiene el ángulo de 30 grados no describa el la incógnita X la incógnita Y porque si no se está ganando dos incógnitas en vez de una entonces aquí usted va a decir profe entonces ¿cómo hago acá? lo que va a hacer usted llame a este o a este primero vamos a agrandar sí este primero este va a ser el lado que es adyacente al ángulo de 30 grados por ende llámenle a este RB coseno de 30 grados y este lado horizontal va a ser RB seno de 30 grados porque ese lado este lado recuerde estaría aún este lado estaría acá para hacer más fácil el entendimiento pero realmente actúa acá y así tengo solamente una incógnita ¿y cuál es la incógnita? RB RB es mi incógnita RB es mi incógnita RB es mi incógnita porque el seno de 30 y el coseno de 30 lo meto en la calculadora y ya tengo el valor resuelto ¿eh? me estarían faltando otros detalles ¿eh? me estarían faltando otros detalles que sería que en el punto A como es un soporte fijo voy a tener una reacción en el eje X y si me doy cuenta si va a existir esa reacción en el eje X ¿eh? ¿por qué? porque tengo RB seno de 30 que va hacia la izquierda por ende usted va a dibujar aquí a la derecha y acá como usted no conoce ningún ángulo no le va a quedar de otra ¿eh? que decir que este es RAX porque aquí no tiene ese ángulo ¿eh? aquí va a tener que descubrir cuál es el vector resultante aquí usted ya lo tiene en este lado en A no tiene el vector resultante aquí ya tiene el vector resultante profesor pero acá también le falta una fuerza que vaya hacia arriba ¿eh? para oponerse a esa fuerza F entonces la dibujo acá muchachos si en algún momento usted se equivoca y pone esa fuerza para abajo lo mismo que le he dicho anteriormente cuando empieza a desarrollar las ecuaciones esa ecuación le va a dar como resultado un resultado negativo y va a significar que RA tenía otro sentido ¿eh? tenía otro sentido entonces con esto usted ya puede hacer las tres ecuaciones que hemos hablado ¿eh? muchachos aquí puede empezar con la sumatoria de momento como le indiqué con sentido antihorario positivo ¿dónde va a ser el momento? profe puede hacerlo en el punto A sí puede hacerlo en el punto A más si lo hago en el punto A descarto de inmediato esta incógnita RAX y RAI y así quedó solamente con incógnita como RB porque ojo la fuerza F no es incógnita es la fuerza F todo va a quedar en función de F eso es lo importante es como el largo de esta viga el largo de esta viga es L ¿no? ¿y cuál es el valor de L? es L después podemos decir que eran dos metros diez metros cinco metros y la fuerza después podemos decir que eran cincuenta mil newton o cincuenta newton ¿no? entonces si yo hago un momento en el punto A la fuerza F me genera un giro en el punto A totalmente me genera un giro ¿no? me genera un giro como las manecillas del reloj ¿cierto? entonces ahí de inmediato ¿no? como usted dice profe F le genera este giro tiene que dejarlo negativo ¿no? porque es sentido antihorario es positivo y aquí está generando un giro horario sería entonces menos F por L medio que es la distancia desde el punto A a donde está F ya RB seno de treinta genera momento eh profesor este tengo duda si usted proyecta pasa por el uff espéreme si usted proyecta pasa por el punto A ¿qué significa eso muchacho? que no genera momento el RB seno de treinta en cambio RB coseno de treinta no toca el punto A ¿ah? por ende como no toca el punto A ¿ah? como no toca el punto A genera momento y ojo me genera este giro así sentido ahora antihorario por ende si es antihorario queda como positivo y sería RB B coseno de treinta grados muchachos aquí se generan las equivocaciones en los certámenes dicen RB coseno de treinta está listo igual a cero ¿qué nos faltó? profe le está faltando la distancia porque esto es solamente una fuerza correcto entonces nos está faltando multiplicarlo por la distancia y la distancia en este caso es L porque desde el punto A al punto B sería L medio más L medio L igual a cero ¿ah? insisto aquí la incógnita suya es RB entonces dejo RB coseno de treinta grados por L igual a F por L medios ¿ah? despejo RB esta L como va a pasar dividiendo se va a eliminar con esa L y por ende RB quedaría como F dividido dos veces el coseno de treinta grados ¿no? ahí tiene la primera incógnita L RB RB donde lo dejo aquí ahí para que no me moleste tanto RB igual a F dividido dos veces el coseno de treinta profe es raro porque no quedó la longitud no no queda la longitud se eliminaron las longitudes ¿ah? ahora ya esto es mucho más sencillo porque ahora viene la etapa D sumatoria de fuerzas en X por ejemplo en X igual a cero ¿no? tendría RA X y menos RB seno de treinta grados igual a cero despejamos RA X igual RB lo reemplazo usted ya lo tiene usted sabe que RB lo calculó recién F por dos veces coseno de treinta grados multiplicado por el seno de treinta grados ¿ah? pues aquí tiene RA RA a X F tangente de treinta grados si es que lo desea ¿ah? ¿no entendí? déjelo como seno de treinta por coseno dividido coseno de treinta ¿ah? pero seno dividido por el coseno es tangente y como ambos son del mismo ángulo puedo decir que está tangente de treinta esa es otra opción ¿ah? y así muchachos la sumatona de fuerza I se la dejo a usted ¿ah? para que eh pierda el miedo a usar letras en las ecuaciones ¿ah? acá muchachos la fuerza F ¿ah? no es una incógnita es conocida por ende todo me va a quedar en función de F ¿ah? todo me va a quedar en función de F y si se da cuenta no hay nada con la unidad de distancia ¿ah? pero importante porque si esto hubiese sido dos eh disculpe tres medios y este un medio ¿ah? hubiese sido no, no este es eh aquí dos tercios ¿ah? y un tercio ¿ah? el valor de L como función ¿ah? no no hubiese quedado en la ecuación pero si afectan estas estas fracciones ¿ah? afectan al resultado claramente no hubiese sido dividido por dos ¿ah? entonces probablemente yo les voy a hacer un 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 control que va a tener que ver con esto ¿ah? que va a tener que ver con este desarrollo ¿ah? donde usted va a tener que buscar y me va a tener que entregar el valor ¿ah? pero no de un número ¿ah? sino que de una función ¿ah? R en función de F por ejemplo R X en función de F etc ¿ah? dele vuelta desarrolle otra vez cambia esta distancia cambia esa distancia y se va a dar cuenta